Vamos al último juego de hoy, se llama la carrera de dos colores. El juego consiste en una carrera de relevo, que comenzaremos desde aquí. Tendremos que hacer un multisalto, un salto a la izquierda y otro salto a la derecha. Después habrá un pequeño espacio entre dos con lo que habrá que hacer arrastre militar. Nos levantaremos y tendremos que llegar al final del recorrido en que cae un banco. En ese banco hay seis cartulinas del revés. O sea, seis cartulinas corresponden tres colores, hay dos de cada color. Entonces, el objetivo es llegar al banco, darle la vuelta a dos cartulinas e intentar que coincidan los colores. Si coinciden los colores, las dejamos boca arriba y si no coinciden, las volvemos a dejar en la misma posición y de la misma forma. ¿Vale? Volvemos atrás y damos el relevo. ¿Vale? Los que están esperando del equipo del relevo tienen que estar dados de la mano y dando una vuelta sin mirar allí. ¿Vale? Con el objetivo de que cuando nosotros volvamos del relevo nos comuniquen con los compañeros para saber dónde están los colores. ¿Vale? Podría hacerlo, podéis decir A, B, C y D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, el orden de las cartulinas, para así facilitar la comunicación. Porque, pues, aquí lo más discusión. ¿Vale? Entonces, aparte de la velocidad que tengamos que realizar durante el recorrido, que tengamos una buena comunicación. ¿Vale? El equipo que esté esperando, los que estén dando vueltas, si no dan vueltas, por inactividad, quedan descalificados. ¿Vale? Así que vamos a ponernos con los colores, con los faltos de gente. ¿Necesitas petos? No, no. Vale. No necesito petos. Quitaros los petos a los que los llevéis. Y vamos a hacer 6 equipos. ¿Vale? Voy del 1 al 6 y os vais a ir. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los mete, por colores los mete allí. ¿Tiene el 1? ¿Tiene el 1? En el carro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 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 ¿Qué pasa? Mejor va a ir al alto. No, no, no. No, no. No se está a ti. ¿Vale? 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 Yo quería hacer esto, pero también un poco de inactividad. Tampoco sabía poner las referencias, porque era un poco que vi aquí a este. Bueno, vamos a jugar ese debut. ¿Por qué se llama? ¿Vale? 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 Tampoco? Tampocco. Tampoco. 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 ¿Vale? ¿Vale? Salto izquierda, salto derecha, me vengo aquí a reventar, nos adelantamos, le damos la vuelta y si coincide la dejamos, que no coincide, que ahora la vamos a dejar aquí, volvemos y comunicamos al compañero. Los demás ya saben, cuando lo pueden salir, cuando lo pueden salir, cuando lo pueden salir, cuando lo pueden salir. Alberto, ¿sabes? Eh, 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 paramos un momento. ¡Era cosa! Amigo, el club ya me ha dicho, salta para allá, y que la derecha es la mano, va a saltar, no va a saltar, pero no va a saltar, pero no va a saltar. Salta, izquierda, bien, viene por aquí. Salta, derecha. ¿Por qué va a saltar? ¿Voy alta, no? ¿Oriente de abajo? ¿Voy a saltar? Sí, sí. Bueno. ¿Vos han dicho cuantos de la vuelta a la vuelta? ¿Vos han dicho cuantos de la vuelta a la vuelta? ¿Vos han dicho cuantos de la vuelta a la vuelta? Que también jugó? ¿Vas cuando para la vuelta? ¿Vos han dicho cuantos de la vuelta o el ambiente no? ¿Te iránse de estar nuepados con? ¿Vale, chicos? ¿Vale que del?" ¡T skill! ¡Súper, déjame ver, pero también de rápido cooked Tweets! ¡Vale! ¡Vale, comenzamos! ¡Combia, comencemos! ¡Vale, comencemos! ¡3,2,1, ya! ¡Eh,eh! ¡Eh, eh! ¡Aveja con el fuego! ¡Mirá el fuego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, con la última variante. Con la última variante. ¿Vale? ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Cabi! ¡Vamos! 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 Eso, eso, eso. Nosotros queremos, al sube. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Vamos a ganar. Javi, Javi. Vamos, que hayan dicho. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Un aplauso para el año Vale, ahora, cada año De lo que se importa Y a la broma de cada año Vale, aquí al final Gracias Muchas gracias De juego Gracias Gracias